Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero, me toco nada, pues mi carne ya no es nada He de fusionar mis textos con el despertar, aunque se mudra mi boca porque yo Ya no estoy querido, ya me estoy volviendo canción Pero tal vez, es que esta es mi corteza Que el hacha golpeará del río si fuera a placer Que el hacha golpeará del río si fuera a placer Que el hacha golpeará del río si fuera a placer Yo me aguino todos los momentos Yo me siento silencio Yo me siento silencio Yo me siento silencio Yo me siento silencio Pero ya no lo siento Yo me siento silencio Pero ya no hay mal Pueden fusionar mis ojos con el despertar Aunque se pudra vivir nunca por allá Ya no soy el que brindar Ya me estoy moriendo acá No soy un barro tal vez Es que esta es mi corteza Que el hacha golpeará El río se encarará Que el hacha golpeará Es que esta es mi corteza Que el hacha golpeará El río se encarará Para que ya Que el hacha golpeará El río se encarará El río se encarará